Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor No puedo detener mi corazón Cansado de latir por tu distancia Amor fugaz te has evaporado Malogrando para siempre mi existencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor La noche cae en penumbra sobre mi alma desierta Y en sueños te llamo a gritos Suspirando tu presencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor Devuélvele la vida a mi mirada Acércame tu piel sobre mi pecho Y notarás mi herida dilatada Empapada de nostalgia y de recuerdos Recuerdos que han dejado cicatrices En el campo de batalla que sostengo Donde habita la tristeza y la esperanza Y un recuerdo que se pierde como el viento Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor Abrázame, dame calor 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 Gracias por ver el video.